¿Qué tal chavos? Pues ahorita vamos con este video que trata sobre el tema de envolventes a lo mejor lo vi en alguna lección del curso avanzado aparte, la verdad no estoy seguro pero sé que no lo tengo así como que un tema aislado ya de estar por ahí perdido entre todas las horas de capacitación de mis cursos en línea pero bueno, entonces quise ahorita hablar de este tema porque pues alguien me preguntó hace poco de más o menos cómo se podría ejercer o más bien realizar una operación y pues es lo que me interesa mostrar entonces, pues bueno, vamos a mostrar pues acá en pantalla tengo lo que es pues un termo, pues se me ocurrió poner aquí un termito y pues bueno, ¿para qué sirve esta operación de envolvente? esta está, de hecho, está por acá, envolver, mejor dicho envolvente es otra cosa ahorita que me acuerdo envolvente es como un volumen, pues sí, como un volumen de trabajo, alguna cosa así envolver era el término, la operación de envolver bueno, típicamente la operación de envolver, pues como el mismo iconito nos da una idea pues es como para crear alguna especie de envoltorio pues alrededor de pues en este caso de esta pieza, de este modelo que vamos a estar trabajando y típicamente se usa para este tipo de casos, donde tengo por ejemplo pues algún texto alguna cosa así y quiero hacer la proyección de ese texto sobre pues alguna cara cilíndrica como esta de aquí, entonces típicamente para eso es para lo que se usa envolver entonces ya esto de envolver pues nos da un montón de opciones adicionales por ejemplo podemos hacer lo que es un estampado como viene aquí que es básicamente pues que se haga un espesor como una especie de extruir saliente pero bueno, no es extrusión porque pues va a adquirir lo que es el radio de lo que es el cilindro o también le podemos decir que se haga un grabado que sería como un corte o tenemos la opción de decirle también que se haga una inscripción o que se inscriba que al final lo único que hace es que parte la cara pero bueno, parte la cara en espacios como para de allí ya luego pues no sé, trabajar con lo que son las superficies o alguna cosa adicional entonces por ejemplo ahorita voy a utilizar lo que es este que es como una especie de extrusión y vienen estas otras opciones que es la de analíticos y la de superficie spline ahorita voy a mostrar para qué es el de superficie spline de momento voy a manejar con este como que el analítico esto lo voy a hacer un poquito más grande porque me desespera que no sean los cuadritos y bueno, total ahorita ya está preseleccionado lo que es microquis y para lo que es la superficie podría seleccionar lo que es esta cara cilíndrica entonces al seleccionar la cara cilíndrica vemos que se hace pues este grabado ahí se ve la vista previa de más o menos como lo que se va a estar haciendo, perdón, no era grabadora este estampado entonces se ve en la vista previa más o menos como se hace la proyección ahora de momento lo que está haciendo es que me está haciendo como una proyección pues casi casi que de frente aunque no es completamente de frente porque pues obviamente ya a la hora que se está adaptando lo que es el radio de la superficie cilíndrica pues esto queda ligeramente más chico o sea no es como una proyección de la superficie más bien es esta envoltura de la superficie y para esto incluso si nos fijamos se muestra en color amarillito lo que sería esta superficie del cilindro pues para fines prácticos la está partiendo y la está aplanando sobre mi plano de croquis para tener una idea de más o menos como se está haciendo esta proyección cilíndrica sobre lo que es la superficie entonces bueno de momento lo voy a dar a aceptar y ahorita ya me voy a regresar a algunos cuantos detalles por ejemplo pues bueno le había bueno por default venía lo que era una profundidad de .2 milímetros que pues ahí se alcanza a ver que queda pues algo así delgadito pero me gustaría que se notara lo siguiente viendo lo desde arriba vamos a notar que esta proyección se está haciendo perpendicular a lo que fue la superficie cilíndrica entonces esto es importante porque por ejemplo si de repente esto yo lo fuera a fabricar con un proceso de moldeo de desmoldeo que necesitara ángulos de salida entonces hacerlo de esta manera no me ayuda mucho porque a la hora de que le vaya a agregar los ángulos de salida a las caras pues no al final como quiera si lo puede dejar entonces de hecho para fines prácticos es lo mismo pero bueno va a haber ocasiones en las que esto no sea lo ideal o sea que se ponga perpendicular a la superficie por eso conviene regresar tantito aquí a la operación y vamos a ver que tengo una opción adicional que es tal cual pues esta dirección de desmoldeo de hacia dónde se va a proyectar lo que es esta pues extrusión o bueno hasta saliente vamos a llamarla o bueno en caso de que sea un grabado pues el corte entonces total yo puedo seleccionar por ejemplo lo que es el plano alzado para que esta proyección se haga de frente a mi cara frontal a mi plano alzado o sea en términos geométricos se estaría haciendo la proyección perpendicular al plano que estamos seleccionando entonces en este caso que es perpendicular al plano alzado pues la proyección sale pues a 90 grados respecto al plano alzado que pues es lo que se va a ver aquí entonces ahí no se va a notar mucha diferencia pero ya viéndolo desde arriba déjenme la hago suma aquí para que espero que se alcance a apreciar como pues ahorita ya está quedando pues de frente al plano o vertical si lo vemos así desde la vista superior le voy a dar control z para que se alcance a apreciar como estaba antes antes estaba así ligeramente inclinado entonces de repente dependiendo de cómo necesiten hacer lo que es este pues esta figura pues lo pueden hacer ya sea pues perpendicular a la superficie o pues con una cierta dirección ahora esto pues si está muy padre para caras cilíndricas pero pues bueno que más cosas se pueden hacer ah pues bueno todavía hay más formas en las que se puede trabajar lo que es esta proyección ahora antes hace algunas versiones de Solidworks tenías que poner lo que era el plano completamente tangente a la cara cilíndrica para poder hacer este envolver ahora ya no hace falta para este caso de cara cilíndrica pero si yo quisiera hacer un envolvente en una cara como esta que es una cara cónica a lo mejor no se nota mucho pero pues tiene un pequeño ángulo o sea que al tener ese ángulo pues ya es un cono entonces cuando es una cara cónica si yo quisiera agarrar pues este mismo y hacer el envolver acá me va a marcar un error y lo voy a demostrar este lo voy a borrar para mover lo que es este croquis tantito no este no era este lo voy a poner pues un poco más abajo ahí está que quede sobre la superficie cónica entonces ahora si le voy a decir que a partir de este me haga lo que es el envolver y que me agarre lo que es esta cara y si se fijan desde ahí me está diciendo que no que el plano del croquis debe ser paralelo a un plano tangente a la cara seleccionada o sea que aquí no me va a poder hacer la proyección porque estoy trabajando sobre lo que es esta cara cónica entonces para poder hacer la envoltura en la cara cónica lo que tengo que hacer es que tengo que crear un plano que sea tangente a esta cara cónica y ya que tengo ese plano ahora si ya puedo hacer lo que es mi croquis y este croquis ya lo puedo envolver entonces aquí ya vemos que me hace esta proyección de esta cara cónica o sea la plana sobre este plano vamos a ponerle control 8 a ver si me deja nada más lo puso del otro lado control 8 con este plano nada más está haciendo el control 8 con el plano bueno no pasa nada total lo que me interesaba ver era esto pues que se está mostrando la forma así como curviada de que se está haciendo pues este aplanamiento del cono sobre el plano en el que estoy trabajando y también vemos pues bueno que aquí ya se está haciendo lo que es la proyección y pues tengo las mismas opciones de decirle que sea pues una saliente o que sea un corte o que nomás sea por ejemplo el grabado aquí le voy a decir este de inscribir para ver que es lo que pasa y como les decía con este lo que sucede es que se parte la cara o sea esto queda exactamente a la misma altura no se está agregando material ni se está quitando material solamente se está agregando lo que es pues como que esta silueta este contorno para que quede allí pues ya proyectado entonces cuando es una cara cónica necesitamos que el plano sea tangente a la cara cónica para que se pueda hacer este envolver ahora que otra cosa pudiéramos hacer bueno que pasaría si de repente yo tengo por ejemplo como este que tal si este yo lo quisiera poner sobre esta cara esta no se nota mucho pero esta es una cara toroidal es decir en el croquis original venía una línea recta venía un arco y venía una línea recta que esta línea recta pues tiene una inclinación entonces a la hora de girar sobre su propio eje esta línea recta vertical queda pues como una superficie cilíndrica que es esta de aquí esta línea recta inclinada queda como una superficie cónica que es esta de aquí pero esta este arco a la hora de girar queda una superficie toroidal o sea como una dona entonces a la hora que yo quiera decirle que de aquí me haga lo que es la envoltura y que seleccione este pues de plano no me deja y ahí me dice que oye espérate está seleccionando una cara esférica toroidal y estos tipos de cara no son compatibles en este momento pues no se puede que no se pueda hacer en esta cara cónica no significa que sea el fin del mundo para eso me voy a basar en este otro ejemplito que tengo acá que es básicamente lo mismo que de hecho incluso aquí ya está puesto pero bueno lo voy a borrar para volverlo a hacer porque aquí que es la diferencia o que que es lo que ocurrió diferente con la otra con la otra figura aquí realmente lo único diferente que tiene es que en el croquis igual tiene la línea recta tiene lo que es el arco tiene la línea recta inclinada y demás pero aquí en este croquis lo que se hizo es que se le dio la opción de convertir a spline entonces se utilizó este comando convertir a spline para que todo esto en vez de que fueran líneas discontinas o bueno más bien líneas independientes o elementos independientes pues no que se unieran como parte de una misma spline y esto por un lado pues me quita lo que son las líneas de división de hecho incluso acá pues no nos va a ver la arista de división entre la cara cónica con el radio de abajo como se veía por ejemplo acá acá si se nota lo que es esta línea de división entonces acá como ya se convirtió en una spline y es una sola línea pues también a la hora de revolucionar se hace una sola superficie y esta superficie si se puede utilizar para hacer el envolver y de hecho aquí para este tipo de superficie pues vamos a llamarle irregulares no hace falta que el plano esté perpendicular perdón tangente no hace falta que esté tangente a lo que es la superficie aquí si le podemos decir que se envuelva directamente sobre esta superficie vemos también que me hace como que esa proyección de cómo se estaría aplanando lo que es esta superficie pues irregular porque ya pues no no es ni cónica ni toroidal ni nada ya es una superficie completamente irregular y pues igual puedo hacer lo que es el grabado o lo que es el ¿cómo se llama? estampado o inscribir o sea puedo utilizar las mismas opciones que hace rato igual también puedo decir lo que es la dirección de desmoldeo o sea para fines prácticos es exactamente lo mismo que que tenía antes solo que pues esta ya la puedo poner pues ahora sí a cualquier altura que se me ocurra o sea lo puedo poner acá un poco más arriba más abajo pues ya realmente no hay tanto problema porque pues al final de nuevo pues es la misma superficie irregular aquí vemos que bueno se está haciendo lo que es el espesor y pues bueno que todo funciona bien y bonito entonces bueno eso por un lado pues bueno también para lo que es los estampados en ciertas superficies ahora de repente vamos a tener la necesidad de hacer ciertos estampados vamos a imaginar que pues no sé que a lo mejor como un negocio aparte yo tengo un negocio de serigrafía o de cosas así pues hago termos personalizados y vamos a suponer que quisiera hacer un grabado láser pues de lo que es pues algún texto o algo pero hay ocasiones que necesitamos hacer un grabado láser de una fuente o de un tipo de fuente que es meramente como palitos o sea como una fuente así muy muy sencilla entonces hay algunas fuentes dentro de Windows que pareciera que son así pues meramente el palito por ejemplo si fuera una I pues sería nomás un palito vertical pero todas esas fuentes tienen área es decir pues aunque tú veas que es una I que es una línea vertical pues no se realmente tiene también lo que es una espesor y pues delimita un área y prácticamente todas las fuentes en Windows son pues esto son figuras que delimitan un área excepto una que esa no viene en Windows por default pero se instala cuando instala Solidworks que es una que se llama Old Sans no sé qué aquí la voy a mostrar es por ejemplo esta esta es de las que les digo que no si está la buena si está la Old Sans aquí la voy a editar para que se vea entonces este si edito lo que es el texto vamos a ver que la fuente es esta que se llama ah perdón me inventé el nombre se llama así OLF Simple Sans en la figurita se ve rara aquí se ve como un círculo relleno un triangulito otro triangulito aquí como una especie de otro o sea el nombre la tipografía se ve rara y cuando lo ves aquí también se ve raro pero esta fuente es la fuente como sencilla que les digo que pues son meramente puras líneas que es una línea aquí una línea acá una línea acá y que esto no delimita ningún área de ninguna manera entonces esta es una fuente especialmente hecha como para este tipo de grabados que de repente se utilizan pues para corte láser o cosas así nomás como para poner alguna etiqueta algún numerito algún número de serie o algo así entonces bueno nomás para que conozcan que existen también lo que es esta fuente y pues bueno ya para lo que es el envolver cuando estoy utilizando esta fuente como no delimita ningún área pues aquí la opción que tengo que utilizar es esta de inscribir para que se haga como esta pues inscripción no esté grabado o esta proyección pues en mi superficie por cierto se me olvidó mencionar y algo muy importante y que bueno que están viendo el video pues todavía que cuando estamos haciendo lo que es un envolvente perdón una operación de envolver solo podemos utilizar contornos completamente cerrados puede ser uno dentro de otro como por ejemplo pues una como aquí como la D que tiene pues un contorno cerrado dentro de otro contorno cerrado pueden ser contornos cerrados independientes como las letras de aquí de la fuente pero no pueden ser por ejemplo uno dentro de otro dentro de otro ni pueden ser contornos abiertos solo se permiten entre comillas por los contornos abiertos cuando utilizamos esta opción de inscribir pero para lo demás pues no o sea tiene que ser contorno cerrado de hecho bueno según yo incluso creo que tiene que ser incluso una tipografía a ver nada más por hacer la prueba y no no estarles echando mentiras quiero ver si si con el contorno abierto este que acabo de crear también me deja envolver pero utilizando la opción esta de inscribir aparentemente si ok si aunque sean si son contornos abiertos se puede utilizar también la opción de se puede usar si o si la opción de inscribir pero no me debería dejar poner lo que es esta de de una como tipo saliente pues si no como les decía para este estos dos casos tienen que ser contornos cerrados aquí dice no se puede crear a partir de contornos que intersectan abiertos o sea tiene que ser esta de inscribir bueno esto como un tema aparte y en el paréntesis este ejercicio que voy a mostrar ahorita de hecho lo grabé en lo que en lo que acaban de ver ya lo había grabado pero no salió me encontré con un pequeño vamos a llamarle un bug que de hecho lo voy a tener que reportar porque ahí les va yo lo que estaba haciendo aquí es que les quería explicar este ejemplo de como podemos hacer de repente pues como una especie de pues de no se dientes cerrados en la parte de arriba como para un sacavocados o algún tipo de herramienta de ese estilo donde pues esto va pues la intención es hacer como este envolver pues de esta figura sobre esta cara entonces mi intención con esto o más bien al hacerlo era que yo les quería enseñar que por ejemplo para este para esta figura pues le puse algunas relaciones de igualdad de que estos fueran iguales de que tuvieran pues una cierta longitud de aquí que todas las puntas de arriba estuvieran horizontales todas las puntas de abajo igual para que esto pues mantuviera pues básicamente igual por allí lo que es esta línea del centro está alineada con el origen y lo que quería enseñar aquí era que cuando estamos haciendo lo que es este tipo de envolventes podemos vincular lo que es este ancho con el pues con el diámetro para que siempre se vaya actualizando conforme cambia el diámetro y no tener que estar escribiendo lo que es este valor de la medida a cada rato entonces esto lo podemos hacer de la siguiente manera podemos poner aquí lo que es pues una medida decirle que esto va a ser igual y de acá nomás voy a seleccionar de lo que es mi croquis inicial voy a buscar lo que es este diámetro y ya que tengo el diámetro pues como es la fórmula para lo que es el perímetro pues pi por diámetro entonces esto lo puedo multiplicar por pi lo puedo escribir así tal cual no tengo que poner 3.141590 no puedo escribir directamente pi y así pues lo tengo como más exacto en vez de tener que multiplicar por 3.14 y de repente quedarme corto en dígitos entonces que mejor que escribir directamente así tal cual pi entonces que es el diámetro por pi y ya esto me da el valor y ya queda vinculado así lo que es el tamaño total para poder hacer lo que es el recubro perdón el envolver pero pues en toda la circunferencia esto era lo que estaba queriendo mostrar pero me topé con un pequeño boj que ahí les va por alguna extraña razón si esto lo pongo aquí más arriba que es como yo preferiría hacerlo para que sobresaliera más allá de la figura y para que pues quedaran ya al final lo que son los dientes aserrados por decirlo así yo preferiría dejarlo así que quedara completamente definido y todo muy bonito y demás pero por alguna extraña razón si yo trato de hacer esto y le digo que me haga lo que es el envolver a partir de este croquis que lo haga sobre esta cara que haga un corte con el espesor de 4 milímetros que es el espesor de esta placa de aquí con esa opción de analítico hace esto y eso está mal porque pues me está dejando de hecho lo que yo pensaría que debería ser un pico que es de lo que debería quitar y todo lo demás pues donde quedó pues quien sabe entonces algo anda mal y dije me puse a buscarle de hacer pruebas y todo y está curioso porque luego les va lo que es el comportamiento y se los pongo aquí pues para que ustedes lo sepan y para que ustedes no les pase ya con ese tipo de cosas ahora si yo lo pongo este por ejemplo que le digo ah pues bueno ok quiero que esto más bien sea colineal o sea a lo mejor es un tema de que pues el contorno más bien el croquis o el área del croquis no está completamente contenida dentro de lo que es este cilindro dije ah bueno lo pongo más abajo y que te va a hacer lo contrario o sea se supone que debería estar cortando lo que está dentro del croquis y está haciendo todo lo contrario está cortando lo que está fuera del croquis de que oye pues espérate o sea a mi no me sirve esto o sea yo lo que necesito es lo de lo de adentro del croquis entonces por alguna extraña razón la manera en la que medio funciona es si esto lo pongo más abajo pues ahora si me hace más o menos lo que busco pero esto no debería ser así o sea si ya con esto ya sabiendo que hay este problema ya sabiendo que hace esto pues lo puedo compensar y ya en mi medida pues ya pongo la medida o la altura que me interesa a lo mejor de aquí para acá ya le digo ah bueno pues esta va a ser una altura de 40 40 no perdón de 35 o sea el chiste es que pues esto quede dentro de los límites del cilindro para que lo pueda hacer porque no sé es un bug lo voy a tener que reportar con los de Solidworks no debería pasar así según recuerdo si funcionaba bien pero bueno lo chequeé en 2022 en 2024 pasa lo mismo supongo que en otras versiones anteriores también pero nomás como un paréntesis para que sepan que así es como se resuelve así es como se pone lo que es pi por diámetro bla 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 para tener el diámetro total o la circunferencia total de la figura y poder hacer este tipo de operaciones pero que tengan cuidado con ese pequeño detallito que me tope ahora sí continuamos con la otra pieza ahora este que sigue yo diría que es como que un hack prohibido porque esta operación está curiosa que pues típicamente no pensaríamos que se pudiera hacer con una operación de envolver pero está padre porque imagínense que tienen esta figura y que lo que ustedes tienen que hacer es esto es para no sé quitar peso por decir de lo que es la figura y que tienen que hacer esto como un corte pero no es un corte que atraviesa todo sino que es un corte que llega nomás con una cierta profundidad y que ese corte va a afectar también a lo que son estas caras y también va a ir por el otro lado también por acá igual un corte de una profundidad vamos a ponerle de punto dos milímetros entonces ustedes lo podrían hacer como un extruir corte de punto dos y luego a lo mejor hacer aquí una simetría y luego hacer lo que es una matriz lineal pero y aquí es donde está el hack prohibido que puedo utilizar la operación de envolver para a partir de este croquis seleccionar lo que es esto de punto dos vamos a ponerle punto dos con la opción de grabar y voy a seleccionar lo que son estas caras esta 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 de aquí esta 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 y esta de acá y lo que hace es precisamente esto que me hace un corte de punto dos milímetros de profundidad en cada una de estas caras aquí para hacer una vista de sección así rápido nomás para ver más o menos que es lo que que lo que está ocurriendo pues queda esto así esta profundidad de punto dos para cada una de esas caras esto a lo mejor cuando estás haciendo el diseño de la pieza si ya sabes desde un inicio pues a lo mejor haces lo que es un primer corte hace la simetría pero lo haces con todo y la pared y ya cuando haces la matriz de estas de estas otras operaciones pues ya lo vas o sea copias también lo que son los cortes pero si es un sólido importado o alguna cosa así que no tiene las operaciones pues usar este hack prohibido de envolver para hacer esa proyección ese grabado y funciona no solo para grabado también lo podremos utilizar como una pues este como estampa no me acuerdo como decía en total también para hacer como esta saliente entonces sirve tanto para corte como para agregar material y bueno de regreso con esta figura una cosa que me había pasado mencionar es que también otra cosa que se puede hacer con lo que es este envolver es que podemos envolver por ejemplo en este tipo de superficies o sea que no no tiene que ser una sola superficie o sea una sola cara cilíndrica un solo cono una sola cara irregular o lo que sea sino que podemos hacer ahora si lo que es la otra opción que era la no me acuerdo como le llaman de analítica no me acuerdo es este croquis y este croquis le voy a decir que me haga el envolver y que este envolver lo haga a partir más bien utilizando esta opción de superficie spline y que me tome lo que es esta cara de aquí pero también esta de aquí y esta de aquí y bueno aquí le voy a dar zoom para ver que pasaba antes de hacer la selección pues que nomás se hacía la proyección por decirlo así en las superficies que estaban visibles o más bien que estaban seleccionadas y al seleccionar esta pues ya se hace la proyección también aquí aquí lamentablemente no hace como que la vista previa de cómo se aplana la superficie proyectada en el plano pero pero bueno al final lo que interesa es que pues puede hacer lo que es este envolver aquí ahora la ventaja y la diferencia de hacer este envolver hacer una proyección es que por ejemplo viéndolo de lado si nos fijamos pues a lo mejor estas letras van a quedar casi iguales pero las que están acá ya en esta en pues en estas curvitas ya sea que están como ligeramente deformadas porque para fines prácticos es como si tuviéramos una calcomanía y la estuviéramos pegando alrededor entonces a la hora de estarlo pegando alrededor pues se tiende a deformar un poco y pues esa es la posición en la que estaría quedando y si hacemos lo que es la proyección tal cual pues eso no es lo correcto porque si hacemos la proyección pues sí a lo mejor viéndolo así de ladito se va a leer bien pero pues ya que lo vea pues de frente a la figura pues no se va a ver bien porque no es lo mismo no estamos haciendo lo que es esta proyección a ver aquí detalle importante que no sé por qué cuando estás utilizando lo que es esta opción de graph o esta que la llaman superficie de spline conviene subirle lo que es la precisión a que sea un pues hay más o menos a la mitad a lo mejor tirándole a lo alto porque si no por alguna extraña razón como que no lo resuelve correctamente así si hay que cambiarle por ejemplo hay un poquito lo que son los valores para que se haga como que esta previsión correctamente y pues ya se puede hacer esto según yo esto que se ve si medio feo es por la calidad de imagen nomás para descartar que sea por la calidad de imagen y que no sea por la misma resolución que le puse de esa tolerancia miren si si fue un tema como que de la tolerancia entonces a lo mejor me conviene ponerle que sea al máximo precisión alta a ver si se ve un poquitín mejor lo que es las curvas pues se ve mejor no me termina de convencer pero pues se ve mejor por ejemplo aquí la S siento que queda como un piquito pero bueno ahorita no me voy a poner muy muy quisquilloso con esto lo que me interesaba era pues que se hiciera la proyección y que se viera esto bueno creo que ya si creo que ya bueno de momento pues hasta aquí voy a dejar lo que es pues este este video pues espero que hayan aprendido cosas nuevas ya saben pues si tienen allí pues algún comentario o algo lo pueden dejar acá en el apartado de comentarios y pues también cualquier cosilla pues suscríense denle like todo eso y pues bueno lo voy a dejar la pantalla final gracias por ver mis videos si te gustó dale like esto me sirve para saber si voy por buen camino te recuerdo también de mi página de cursos avanzados de solidworks adn6.com te dejo por aquí abajo lo que es un video que podría ser de tu interés también te dejo por allá lo que es mi curso básico gratuito y si todo este contenido te gusta considera suscribirte a mi canal activando la campana de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este nos vemos nos vemos